Es una pena que me pierdas ya de mis caricias Porque te amaba con el alma entera y con mi corazón Sé que se me va a regalarme siempre cada primavera Un poema, una rosa, una carta y una canción Ahora que ya no te tengo miedo tan solo y triste Pensando quién te besará, entrará en amor No me avergüenza decirte que extraño por las madrugadas Y que me cuesta despertar sin pie sin sentir tu calor Me haces falta amor Ay, quiero amarte Que mi corazón no sufra ya con tu amor Ya, ya viciarte Que me llenes de temor y de pasión Me pasión, me pasión Me pasión, me pasión, me pasión, me pasión Ya no quiero ser tu amigo, tampoco quiero ser tu amor Ya no quiero más ni verte, nuestra historia terminó Ya me metes en tus mentiras Por eso ahora sí me voy Sabías que yo te quería Venme, suerte, te importó Por eso yo me voy Lejos de ti Chao, chao, chao Chao, chao, chao Mejor me voy No quiero verte más Ya no voy a volver Ya me cansé de ti De fin de un día Chao, chao, chao Mejor me voy No me esperes más Ya no voy a volver Ya me cansé Me puse mentiras Chao, chao, chao Mejor me voy No te deseo el mar Y que te vaya bien Yo te olvidaré Y seguiré mi vida Mi vida Mi vida Mi vida La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia